En una eficaz acción policial personal de la sección de investigación criminal de la comisaría de Tingo María, ubicó y capturó a un joven implicado en el robo agravado de cerca de 800 nuevos soles, por lo que estaría incurriendo en el delito de hurto agravado. La agraviada Xenia Rodríguez Arteta, de 47 años de edad, denunció el hecho refiriendo que un sujeto había entrado a su vivienda sustrayendo 780 nuevos soles, por lo que la policía montó un operativo capturando a pocas horas del hecho a Eber Eloy Yepes Clemente, de 18 años de edad, alias Chiquitín, quien durante la interrogación aceptó plenamente su responsabilidad en el robo. Posteriormente, con conocimiento del representante del Ministerio Público, la policía trasladó al sujeto a la subunidad PNP del sector a fin de realizar las investigaciones de ley. Posteriormente, con conocimiento del representante del Ministerio Público, la policía trasladó